Yo no soy de los que guarda muchos recuerdos, les comento que no tengo ni el primer trabajo que hicimos. No. De verdad, es que soy, creo que no soy muy afecto a guardar cosas, pero sí, no, sí lo tengo presente como un lindo recuerdo. El nacimiento de Veneno fue a raíz de la separación del grupo La Bamba entre cuatro integrantes prácticamente que fuimos, Leo en la batería, Edwin Sulca en los teclados y bueno, estaba mi persona y también Juanqui, ¿no? Wilson Garrido que estaba ya con lo de la percusión, así es que salimos de La Bamba y como todos creo que soñamos con hacer un proyecto propio y damos vueltas, ¿no? Empezar a buscar gente, Leo que es el baterista, tiene su hermano que es Iván que tocaba el bajo, ya teníamos bajo, entonces nos faltaba solo la guitarra y así fuimos soñando primero en hacer el grupo y poco a poco, ¿no? Como creo que tenemos el orgullo de decir lo que nosotros sí realmente empezamos de cero. Yo ni siquiera tenía un micrófono porque en La Bamba pues... Te daba todo. Los dueños eran los hermanos Conde, ¿no? Que ellos tenían todo el equipo y yo me salía así, paradito, sin nada y así es por eso que no tengo tampoco recuerdos de tener algo especialmente. Te sacaste la cabeza. Sí, 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 de a poquito fuimos forjando, primero creo que como todo inicio, ¿no? Tocando en boliches, así en antros pequeños, tocábamos mucho en el alto, me acuerdo, en boliches pequeños tocábamos y así hemos ido de a poco hasta lograr lo que ha sido nuestra primera grabación. ¡Gracias!